¿Qué tal amigos? Les saluda Rubén Moreno, el invencible herrano. Para decirle a todos ustedes una feliz navidad y un venturoso año nuevo. Gracias a todos ustedes una vez más por seguirnos en las tardes de cantadera. A ustedes que son amantes del folclore, lo nuestro, lo típico, lo autóctono. Mil gracias por acompañarnos y respondiendo siempre. Saludos.